En este vídeo vamos a hablar de el viaje del héroe como nuestro despertar espiritual. Hola, soy Diana López Iriarte y te doy la bienvenida a mi canal. En el directo del jueves pasado hablé un poquito del viaje del héroe y muchos me habéis pedido que amplíe este tema. Como es un tema que me encanta, pues voy a explicar los pasos del viaje del héroe, cómo son y de qué manera hay que recorrerlos para poder tener ese despertar espiritual y poder manifestar nuestra propia vida. ¿Quién es el héroe? El héroe eres tú. El héroe somos nosotros mismos, es cualquier persona que está viviendo su vida en el mundo ordinario. Tú estás viviendo tu vida de una manera tranquila, en tu zona de confort, que muchas veces es una zona de confort inconfortable, porque muchas veces no somos felices o no tenemos la vida que siempre habíamos soñado tener. En esta realidad del viaje del héroe puede ocurrir que te estés quejando de lo que tienes, pero culpas a lo de fuera. Puede ser que te estés poniendo excusas para postergar las cosas que realmente querrías hacer, la manera en la que querrías ser y la manera en la que querrías vivir tu vida, la estás posponiendo, poniéndote excusas o quejándote de los demás. Esto lo hemos hecho todos y hemos estado ahí muchísimo tiempo. El viaje del héroe lo podemos encontrar en libros y películas. Lo encontramos en La guerra de las galaxias, lo encontramos en Frodo, en El señor de los anillos, o por ejemplo Harry Potter. Por este motivo la mayoría de los bestsellers y películas que nos gustan muchísimo es porque hablan del viaje del héroe. En este mundo ordinario donde está el héroe viviendo su vida cotidiana, tiene asociada una identidad concreta, una manera de ser que es lo que el héroe cree que es. En este punto el héroe no sabe quién es, no conoce sus dones, no conoce sus potenciales, no sabe los poderes que tiene. Esto lo podemos ver por ejemplo en el viaje de Frodo o de Bilbo Bolsón o de Sam en El señor de los anillos y en El hobbit, en el cual emprenden un viaje y ellos ni siquiera tienen idea de todo aquello de lo que van a ser capaces de conseguir. Por ejemplo Harry Potter está viviendo su vida ordinaria, sufriendo ese entorno tóxico donde le minimizan y le maltratan y sin embargo Harry Potter no tiene ni idea de los poderes que tiene, del valor que tiene y de quién es en realidad. Este es el punto del héroe que siempre es un personaje que desconoce quién es y desconoce de todo de lo que es capaz. Entonces viene el primer paso del viaje del héroe que es la llamada. La llamada es algo en tu vida que te mueve a salir de ahí, puede ser un dolor, puede ser una enfermedad, puede ser una ruptura amorosa, la pérdida de un trabajo, puede ser una situación social difícil y complicada como la que estamos viviendo en estos momentos, puede ser cualquier cosa que sucede en tu vida que te lleva al dolor, que te lleva a la necesidad de salir fuera de ti, de crecer como persona y de afrontar un desafío. Y esto es lo que Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras define como la llamada del viaje del héroe. En el momento que llega la llamada pasan varias cosas. Lo primero que pasa es que negamos la llamada, esto no puede estar pasando, culpamos a lo de fuera, nos creemos que va a terminar enseguida, tenemos falsas esperanzas de que no esté ocurriendo, incluso nos inventamos mundos fantásticos en los que vivir mientras eso está sucediendo, achacando la culpa de todo lo que sucede a alguien externo. Puede ser a una élite malvada, a los poderosos, al gobierno, puede ser a tus padres, a tu jefe, a lo de fuera. En el momento de la negación, el héroe no acepta la responsabilidad de su espíritu de haber elegido vivir eso para aprender algo y para crecer como persona, sino que culpa a lo de fuera, se mente en un mundo de fantasía, huyendo de la realidad o simplemente niega lo que está pasando, se niega a vivir ese viaje, se niega a hacer lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si tú tienes una relación muy tóxica y la llamada es a romper esa relación, aunque te quedes sin tu pareja, aunque haya peligro de alejarte de tus hijos, o aunque haya peligro de tener menos seguridad o estabilidad, si tú niegas la llamada y sigues aguantando esa situación, no vas a hacer tu viaje del héroe. Lo mismo si estás en un trabajo súper tóxico, que sabes que no te gusta, que en el fondo de tu alma sabes que odias, pero te dices a ti mismo que tienes que pagar los recibos y que no vas a salir de ahí y te cuentas milongas para seguir aguantando este trabajo tóxico, estás negando la llamada a la acción de lo que te está pidiendo la vida, que aprendas y que te atrevas a hacer. En el momento que estás ahí, aparecen los mentores, lo que Campbell llama los guardianes, y son esos maestros, esos guías, esas personas que ya han recorrido el viaje, que puede ser un libro que lees, puede ser alguien que sigues por YouTube, puede ser un curso al que das, puede ser un personaje al que tú sigues y que ya ha recorrido ese camino, que son los mentores. También aquí puede ser, por ejemplo, en chamanismo, el águila que te anuncia cuando viene un cambio, ese lobo o ese oso protector con el que tú te aventuras a ir más allá de ti, pero siempre hay unos guardianes, unos protectores, es la ayuda externa que viene a ayudarte y a empujarte a que hagas este viaje del héroe. Entonces, el héroe decide adentrarse en la aventura, decirle sí a la llamada y entrar en el mundo desconocido. Aquí ya no estamos en el mundo ordinario, sino que pasamos al mundo extraordinario. Empiezan a suceder cosas nuevas y empezamos a enfrentar un montón de retos, desafíos, tentaciones y problemas y situaciones que en el método de la magia siempre hemos llamado la esfinge. Es una dura prueba que en el momento que el héroe se adentra en la aventura, tiene que afrontar. Por ejemplo, en Harry Potter es Voldemort y todo lo que le pasa. En el Señor de los Anillos es el Señor Oscuro y estaría representando también la noche oscura del alma y la bajada al ego. También lo llama la bajada al infierno, donde te enfrentas a tus monstruos. Aquí se te aparece todo lo que te da pánico. Puede ser quedarte sin dinero, quedarte sin trabajo, quedarte solo, una enfermedad que no sabes cómo salir. Puede ser que se desestructura lo que era tu mundo ordinario y todo parece que está en caos. Y aquí nos enfrentamos a nuestros mayores miedos y a nuestro ego y a nuestra sombra. Porque esto que llamábamos nuestra pequeña identidad, con la que nos identificábamos en el mundo ordinario, ya no nos sirve en esta situación. Se queda muy corta y muy pequeña. Tenemos que desarrollar una nueva identidad. Entonces, todas estas pruebas nos ponen de manifiesto todos nuestros miedos, nuestros complejos, todo lo que no nos atrevemos a ser, lo que no nos atrevemos a hacer y toda aquella sombra, todo aquello que no vemos en nosotros, que es oscuro, prohibido o que no aceptamos, no vamos a tener que enfrentar en el mundo exterior. Se nos va a presentar en forma de una pareja tóxica, un jefe, una situación complicadísima o personas alrededor que están haciendo algo que nosotros no vemos. Por ejemplo, ahora sería la tiranía de normas, muchas veces que no son razonables ni útiles, que parece desde fuera, pero que nos está reflejando cómo nosotros nos tiranizamos a nosotros mismos. Aquí el héroe empieza a hacer una transformación, que después del paso 3, que es la noche oscura y el enfrentar las pruebas y el enfrentamiento con la sombra y con tu lado oscuro, vendría el paso número 4, que es la transformación. Aquí el héroe se da cuenta de que nadie le va a venir a salvar, de que nada ni nadie le va a sacar de este mundo extraordinario donde están pasando todas estas cosas terribles y que tiene que desarrollar habilidades nuevas, talentos nuevos, si quiere salvarse a sí mismo. Y aquí es donde el héroe vive una transformación, que es el paso número 4. El héroe descubre sus dones, descubre de lo que es capaz, descubre quién es y genera una nueva identidad. Ya no es el que era, ya no está identificado a sus problemas, al victimismo, a la queja o a lo que creía ser, sino que descubre que es una persona nueva y aquí es donde descubre sus superpoderes. En el próximo vídeo que voy a subir en un par de días, voy a hablaros de los 7 superpoderes de los chakras, porque todo este viaje espiritual y energético tiene muchísimo que ver con el desarrollo de los chakras como lecciones de aprendizaje en tu vida. En esta transformación, que es el paso 4 del viaje del héroe, el héroe encuentra su tesoro, encuentra una recompensa, se transforma, descubre quién es, descubre sus dones y tiene un despertar. Se da cuenta de que lo de fuera es un reflejo de su mundo interno, se da cuenta de que él es una conciencia, creando su propio mundo, su propia realidad, y que todo lo que ve de fuera no se trata de hacer batalla hacia afuera, sino de hacer un trabajo interno. El héroe decide responsabilizarse de lo que pasa en su mundo, porque aquí el héroe ya se ha dado cuenta de que si tienes la responsabilidad de tu mundo, también tienes el poder para cambiarlo cambiando tú. Pero si te quejas de algo que está fuera de ti, te conviertes irremediablemente en una víctima sufridora de lo externo. Y este es el primer punto del despertar espiritual, ser consciente de que aunque haya un mundo externo que estamos co-creando entre todos y una historia de la humanidad, hay también una conciencia cósmica que nos habita que está buscando un crecimiento. Y esa conciencia es capaz de crear su realidad, de interactuar con lo que le sucede y de decidir cómo quiere vivirlo, y de aprovechar cualquier situación, cualquier prueba, para crecer y para aprender. Entonces el héroe en este paso de la transformación encuentra su tesoro, encuentra que este recorrido que ha hecho, le ha transformado, y que tiene algo, tiene un proceso de transformación, tiene una vivencia que puede ser útil a otros. Entonces el héroe decide volver a su mundo ordinario, pero vuelve transformado. No es el mismo. Este es el punto cuando Bilbo Bolsón vuelve a la comarca, pero es rico, ya no le enfadan las tonterías de los vecinos, los mira con compasión, porque ellos no han visto un mundo y él sí, y se convierte en un líder, en alguien carismático a quien admiran, en alguien misterioso que tiene algo, algo que los demás aún no han explorado. En este paso de regreso al mundo, que es el paso quinto del viaje del héroe, el héroe vuelve al mundo para entregar este tesoro, para entregar este viaje, para poder guiar y ayudar a otros con el recorrido que ha hecho. Da igual de la manera que lo haga, pero el héroe transformado vuelve a su mundo ordinario para ser parte de ese cambio y de esa transformación y de ese despertar espiritual. Aquí el héroe ya tiene una nueva identidad mucho más grande, y podíamos pensar que se cierra el ciclo, pero no funciona así, porque el viaje del héroe es durante toda nuestra vida. En el momento que hemos llegado a este nuevo mundo ordinario y estamos transformados, se nos empieza a abrir otro nuevo proyecto para otro nuevo viaje del héroe y que sigamos creciendo y aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo me encantaría que me regales un like y si no estás suscrito a mi canal me ayudas muchísimo si le das a suscribirte y a la campanita y además así no te perderás el próximo vídeo donde voy a explicar cómo los chakras pueden despertar tus superpoderes para lograr tener esa vida que siempre has sentido que era la vida que tenías que vivir. Te dejo por ahí el directo del otro día por si quieres ver todo lo que conté sobre mi propio viaje del héroe y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!